Nunca había visto que en un mercadito vendieran enchiladas potosinas. 25 piezas por 80 pesos. Sí. A ver si se me van educando, chicos, porque están bastante grandes para no saber. Tienes una uña enterrada, puedes venirte aquí al mercado a que te la desentierren. Sabes jugar un juego, pero no sabes el significado del juego y es abusar de la ignorancia. Malvadín, el día de hoy venimos a un mercado que nunca habíamos visitado y la verdad es que se ve bien chidote. Se llama Mercado Penitenciaría. De hecho, mira, nada más te bajas del metro, Estación Penitenciaría y ya está aquí. Ya se ponen aquí todos los puestecitos del mercado. Oye, Jimmy, de hecho no te haya visto. ¿Y ese sombrero qué, se lo quitaste a tu abuelita o qué? No, a mi mamá. Pues es que hace mucho sol, malvadín, entonces uno tiene que proteger su bella piel. El cutis. Sí, el cutis. Vamos a cruzarlo porque dicen que está bien chido, nunca habíamos venido a ver qué tal se pone, ¿verdad? Corre. ¿Cuánto valen los mangos? 40. 40. Oiga, ahorita es temporada de mango. No, pues ya está empezando. Ahorita que está maduro, ¿está chido? Sí, está chido. ¿Sí? Oye, a ver, echemos un manguito para ver qué tal, cómo se ven. Con Tokio, por favor. ¿Qué onda? ¿Qué onda vendiendo, don? Pues aquí. No vendiendo, regalando los chips. ¿Regalando? Claro que sí, en la compra de la recarga se les regala el chip. O sea, ¿cuánto tienes que recargar? La recarga de terceros es de 50 pesos, la de AT&T, UNEFON y Movistar 100 pesos. Ya incluye cientos de saldo. En el caso de UNEFON es ilimitado, total internet, llamadas, redes, mensajes, todo limitado. En el caso de AT&T son 15 días de redes sociales, llamadas, mensajes ilimitadas. La comunicación entre UNEFON y AT&T es completamente gratis. Ay, oiga, parece comercial. ¡Claro! Yo soy Checo Celulares y estamos para servirles. Ah, Checo Celulares, o sea, es algo con doble sentido. O sea, porque te checo el celular, pero aparte te llamas Sergio. Es correcto. ¿Sí te llamas Sergio? Sí, señor. Sergio Sánchez, servidor. Oiga, a ver, ¿cómo anuncia los celulares? Porque tiene una voz bien acá, bien icónica. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo Celulares y estamos para servirles. Estamos ubicados bajando la estación Penitenciaría en el Mercador Rodrigo Gómez, local número 182. 182, los malvadiles. Yo le entiendo, oiga, gracias. A ver, ¿dónde está mi mango? No, no estás mal. Guachate, esto está bien pesado, esto es como un kilo de mango. ¿Cuántos mangos son aquí? ¿Es uno o es dos? No, como tres, cuatro mangos. Tres, cuatro mangos aquí, ¿y cuánto vale esto, oiga? Cuarenta. Ah, cuarenta. A ver, mira, guacha nada más, malvadiles. No, hombre. Está bien bañado porque lleva Miguelito, lleva Chamoy, lleva Limón. Y fíjate que sí sabe del día. ¡Me asustas! ¡Aprovecha, amigo! ¿Qué pasó, Jimmy? Es que está muy bueno. Yo sé, yo... Ay, cambia a su vieja, dice. Vamos a pagarle al don. Vamos llegando, malvada, y nosotros tenemos que llegar sobre, sobre, con los mangos, con la comida, ¿eh? Yo hoy vengo dispuesto, Fer. No sé tú, pero como que traigo muchas ganas de dar muchos abracitos. Dale un abrazo al señor. Le doy un abracito, oiga. Sí. Todos aquí ocupamos amor un día, dale, Jimmy. Abraza al manguero. Eso. Mira, Fer, viene con su ayudante, que es su hijo. Está bien bonito. Oye, ¿ya estás aprendiendo del negocio? Sí. ¿Y te gusta todo este rollo de la fruta? Sí. ¿A qué te gustaría dedicarte de grande, hijo? No sé. ¿Policía? Sí. ¿Bombero? Para atrapar a los maleantes, vea, hijo. ¿Manguero? No. 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 ¿Cómo está, doñita? ¿Usted hace las donas o las compra para la reventa o qué hace? No, yo trabajo con un señor. ¿Por comisión? O sea, ¿ustedes le pagan por cada dona que venda? Sí. ¿Cuánto le pagan por cada dona? Este, bueno, a mí me dan 250, es lo que me gana. ¿Por vender toda la cajita? Sí. Por días de cuenta. Sí. ¿Le vamos a dar esto para que se ayude? Mira. Tenga. Oye, Malvay, pues mira, si la ves aquí vendiendo donas para que vengas y la alivian, es verdad. O le compres aunque sea una dona, ¿da? ¿Sí o no? Sí. Oiga, ¿quiere el mango? No. No me gusta. ¿No le gusta el mango? Ok, gracias. Gracias. No le gusta el mango. Ni modo. Carnalito, ¿a qué vienes tú a este mercadito? Quédate que vine a comer los taquitos. Ah, ok. ¿Cuál es esta cosa? ¿Los chidos o qué? Se llaman, son los del mercadito. ¿Y dónde están esos? Mira, te vas aquí todo derecho a la vuelta a la izquierda, casi hasta el fondo. ¿Derecho, fondo, izquierda? ¿Ese no es el baño? No. ¿Al fondo a la izquierda? Esa es otra. Ah, esa es otra. Aquí ya nos han recomendado varios taquitos, varios lugares, entonces vamos a ver que nos conseguimos, ¿verdad? Está perrito el solfer, qué bueno que sí me traje mi sombrerito. Cuidado con el coco, dicen que espanta. No, no le espanta. Ah, no le espanta el coco. Es que a mí de chiquito me espantaba el coco. Pero fíjese, el pelo que tengo, ¿usted cree que me va a espantar? Ah, no, usted lo espanta a él, ¿verdad? Pues claro. ¿Qué nos puede recomendar de aquí del mercadito? ¿Qué es lo que quiere comprar? Es que mira, ahorita ando con ganas de fundir mis 200 pesos que traigo. Ay, no, hombre. Aquí se los acaba, mejor camínenle más y va a haber... Mejor siga caminando, a ver qué cuenta. ¿Qué? ¿Cómo que 200? De perdido, 300. Es que nada más me traje un 200 para fundir, a ver qué me hallo. ¡Várate, várate, várate, várate! ¡H! ¿Tú no vendías celulares? ¡Claro que sí! ¿Y también ropa o qué, carnal? A ver, aquí con mi compare. ¿Son Levi's originales, carnal? A huevo. ¿Sí? ¿Y cuánto vale, brother? 400 baros. Varian los precios desde 300, 400, 500, va dependiendo. Dicen que en este mercado se consigue mucha ropa muy buena y barata. ¿Es verdad eso? Claro, carnal. Están en la mejor opción. Oye, ¿qué es lo que más le... 10 garras chidas. ¿Tú eres el garras chidas? A huevo. ¡Qué perro! ¿Qué es lo que ahorita más anda de moda? ¿Qué es lo que la raza anda buscando ahorita? Mira, ahorita va a iniciar la temporada de calor, entonces la raza va a empezar a buscar... Este tipo de modelos, mira. La floreadita. Ah, tan perras. Esto es pan caliente. ¿Eso son tortillas de harina? Sí. ¿Cuánto anda una de esas, carnal? Mira, yo las manejo en 250 la mayoría. 300 nuevas, ¿verdad? Y este, eso es lo que se va a empezar a mover ahora de aquí en adelante. Oye, se ven bien perrillas, bien frescas, así como guayaberas. Sí, qué buena compadre, miente una sin compromiso. ¿Sabes qué? Un talla XL. Como dos XL. Gracias por la buena fe. Malvadín, tal vez si me ves con esta playera, yo soy de los maniquís que se pone algo y todo se ve bien. Así que mejor tú vente y pruébate una. Mira nada más, qué chulada. Gracias. Azul, combinación de colores azul, naranja y verde. Y luego con mi cutis, perfecto, ¿verdad? Te hace falta una rasuradita, pero estamos bien, compadre. Ok, sí, un poco descuidado, pero andamos bien. Bueno, pues si quieres venir aquí con mi compadre del Garras, ¿verdad? Luis Reyes Garras Chidas, para toda la banda de aquí de Monterrey, San Nicolás, Apodaca, San Pedro, para donde sea, compadre, aquí lo recibo. ¿Qué es lo que andas vendiendo aquí? Vendo frescas con crema, carnal. Mira, para que prueben la crema sin compromiso. La melcocha. Ah, la torre. Oye, sí está bien rica, ¿eh? Se siente de las cremas que están bien espesitas, o sea, bien concentradas, ¿eh? Esa nuez lleva crema, chocolate, fresa, crema, fresa, chocolate y nuez. Ah, o sea, siento que me repitió varias veces. Es que lleva crema, fresa, cacahuate, crema, fresa y cacahuate. Fresa, chocolate, nuez, fresa, crema. Pues pesan casi un kilo, la verdad. ¿Neta? O sea, es como si estuvieras cargando un bebé recién nacido. Mira, yo te la voy a preparar. Ah, la máquina. ¿Y tú la preparas toda esta crema? Sí, nosotros la preparamos, es casera. ¿Cuánto van las cremas, hermano? Pues me salen caras, la verdad. No, 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 o sea, ¿cuántas las venden? Esta cara. En 60, esta las venden 100. Pero mira, Fer, o sea. La noche está de 100, Malvadín, nada más tiene chocolate, tiene nuez y está bien empachada. Está bien empachada de fresa y de fresa y de chocolate. Oye, y estas de exhibición, ¿no me las puedes dar más baratas? Sí, las doy más baratas. Ya, al último. ¿A poco? Ya, cuando nos vamos, porque pues no sirve de nada que las vendamos. Cuando gusten, aquí estamos todos los domingos, nos ubicamos aquí en el mercado de penitenciaría, los lunes en el mercado de la Plutar por la Coca Lincoln. Ay, no, Fer, cuídamelo, por favor. A ver, sí, ya te emocionaste, ¿verdad? Dale un toque a ver qué tal está. Al cabo no quería, mira, al cabo no quería, amigo, gracias por hacer eso. Me gusta porque primero te tienes que comer las fresas que están arriba. No vas a empezar por las de mero abajo, ¿eh? O sea, no es como que empiezas por la crema. ¡Pruébela, pruébela, oiga! No, no, ya me voy a comprar. Agarre una y ya... Agarre una, oiga, no pasa nada. A 10. Ya probé la cremita. Qué rico, qué rico. Sí se siente así como muy caserita. Bueno, Malvadín, te dejamos esta opción por si quieres venir para que te pruebes unas fresitas con crema, ¿verdad? Nunca había visto que en un mercadito vendieran enchiladas potosinas. Había visto en San Luis, pero aquí no. Son taquitos miniatura que son de tortilla de nixtamal, o sea... Me parecen como unos taquitos al vapor, pero bien minis. Y adentro tienen queso con salsa, ¿eh? Se ven bien ricos, ¿eh? O sea, son de estos tacos que puedes llegar y zumbarte unos 20, 15 taquitos, ¿eh? Ah, 25 piezas por 80 pesos. Sí. Oiga, pero escuche bien, o sea, ¿te llevas 25 taquitos por 80 pesos? Sí, ese es el precio. Oye, está muy bien, ¿eh? ¿Por qué? Se me hace tan barato. Sí, está muy barato, ¿eh? Porque la verdad es que estas son especiales para estar ahí con la botana. ¿Se puede pedir? O están muy llenos, están muy saturados. Bien saturados. Bueno, a ver si... Como una hora y media para que veas, Malvadín, todo el auge que tienen aquí porque les pidieron una cantidad fuerte. ¿Cuántos andan preparando ahorita? 300 piezas. ¿300 piezas? Muchas gracias. No venía preparado, pero vamos a probarlas. Chécate nada más, Malvadín. Manos se creen, me gusta. Sí, vea, a ver. Hombre, se la bañaron, ¿eh? Está el guiso delicioso, ¿eh? Chécate nada más, Malvadín. ¿Cómo están rellenas? Chécate todo el quesito. Están bien ricas, ¿eh? Hasta me dan ganas de esperarme el odo y media para pedirme dos órdenes de estas, ¿eh? O sea, unas 50 piezas. Están muy sabrosas. Y encontrar unas verdaderas enchiladas potosinas, al menos en Nuevo León, en Monterrey, es difícil, ¿eh? A menos que te vayas a San Luis. ¿Todos los domingos se ponen, oiga? Sí. Todos los domingos. 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. Entonces, bueno, para que vengas a probarlas, están bien sabrosas, ¿eh? Me encantaron. Delicioso. Yo nunca sudo, pero ando sudando la gota gorda aquí. Es que está bueno el calorcito, ¿eh? No, está especial. Pruébalo, de verdad, prueba, es algo loco. Es un postre muy mexicano. Es rico. Es mexicano, pero es algo rico. Es calabaza dulce de camote, pero es algo nice. Algo maravilloso. Es maravilloso, de verdad. Muy bien, pero a ver, diga otra vez maravilloso porque me encantó, ¿cómo lo digo? No hay un lugar donde venden eso. Así como lo venden ellas, no. Sí, es muy artesanal, ¿no? Es muy artesanal. Está recién hecho, está caliente y debe de saber algo. Maravilloso. Maravilloso. ¿A ti te gusta el camote, ¿no? No. No. Según yo, sí. Oiga, ¿qué andan comiendo? Gorditos de barbacoa y de machacado. ¿Están chidas? Están muy ricas. ¿Meta? Recomendable, sí. ¿Usted no es el dueño de aquí? No, no, no. Pero es el tío. Oiga, ¿ustedes a qué vienen al mercado? ¿Qué vienen a buscar? ¿Qué andan consiguiendo? Poder el rol. Andamos consiguiendo novio. ¡Ay! No se preocupe, va a salir en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook. ¿Cómo le gustan a usted? Jóvenes, hornitos, flaquitos, con dinero, sin dinero. Altos, chaparros. Pues ya a mi edad, este, tampoco lo que caiga no, tampoco, ¿verdad? Yo hasta me tuve que quitar el sombrero, oiga, porque me puse así muy... A ver... ¡Ay, como el camarógrafo! ¿O qué? O sea, ¿le gustan, jovencitos, para enseñarles? Ya tengo 80 años, ya... Es broma. Ya o sea, oiga, usted parece como unos 50 años. ¡Ay, qué hermoso! 48, 50 años, ¿eh? Déjame dar un abrazo. Déjese lo doy, oiga. Muchas gracias. Aprovechen, me tengo bómbolo ahí. ¡Ay! Véngase pa' acá, oiga. Ya hacemos un macho. ¡Ay, creo que estoy sobrando aquí! Te dice pila para todo el año. Un día es más, escríbame directo en mi Instagram. Oye, estas son como las gorditas doña Tota, Jimmy. ¿Por qué? Fíjate nada más, ¿eh? De carnita en salsa verde. ¡Ay, qué rico! Yo me pedí una de barbacha, mira. Ya la tengo aquí abiertita para nomás echarle la salsita y vámonos. Fíjate. Sí me encantó, o sea, está muy, muy sabrosa. Pero neta, me quedé con unas ganas de esos, este, enchiladas potocinas. Estaban deliciosas, baby. Estaba muy rico, pero sí me gustó la barbacoa, a ver. Sí, sí, está bien rico. O sea, esto ahorita está muy rica. Es que yo soy fan de la barbacoa. Nomás nos pedimos una porque estamos trague y trague. O sea, todavía nos faltan más. Vamos a ver qué más traga se nos pega. Sí, 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 porque ya sabes que nosotros cuando vamos a un mercado probamos de todo, ¿eh? A ver si se me van educando, chicos, porque están bastante grandes para no saber pescar. Pero pues aquí casi no hay dónde pescar, ¿no, oiga? No, váyase a las presas, ves, acá en Patamoripas hay muy buenas presas y muy buena pesca, sí, claro que sí. Sí, o sea, pero yo nada más sé pescar una gripe. No, si usted sabe, con poner y poner una llanta, pues ya no gastó. Si usted sabe, con poner el motor del carro, ya no gastó. Si sabe cambiar el aceite, ponerle agua al carro porque se les olvida, pues ya no gastó. Y aparte, si uno sabe pescar, pues ya no gasta en comida. ¿Como en Minecraft? ¿Cómo qué? ¿En Minecraft? A ver, cámbiemelo porque no lo sé. ¿Qué significa? Ah, es que es un juego que me gusta. Ah, ¿y qué significa ese juego? No sé. Ya ve. Sabe jugar un juego, pero no sabe el significado del juego. Y es abusar de la ignorancia. Sí, tiene razón. No, usted es tan joven que tiene la oportunidad de tener muchísimos conocimientos y apantallar a continuación. ¿Me prego, güey? Claro. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Qué linda, güey. Muchas gracias. Y ya voy a empezar a agarrar conciencia, porque sí, es cierto, sí, sí soy medio ignorante. Y yo le enseño a pescar, güey. Ándale. Sí, en bóngol. De repente me sienta bien un buen regaño. Ya ves, Fer, eres un ignorante. Ya sé. Acabamos de encontrar un lugar en donde se ve como un bazar, pero como si fuera de Estados Unidos, ¿va, Jimmy? Fer, pero creo que son los baños aquí, pero qué baños tan elegantes tienen en el mercado. O sea, aquí te rentan el baño creo que, no sé, si en 5 a 10 pesos, pero aparte venden cosas, ¿eh? Mira, chécate nada más todo lo que está en las paredes. Todo se ve así como un estilo gringo, como si estuvieras en el precio de la historia. Como si estuvieras en un lugar. Oiga, ¿qué anda comprando? Lo que se pueda, que esté barato. Sí, anda buscando ofertas. Todas las ofertas que se puedan. Sí, a ver, ¿qué llevo ahorita? Fíjate lo que llevo. A ver. Unas, fíjate nomás, unas finísimas. Oiga, pero no le quedan esas cosas. Original, ¿tú crees que están en oferta? Ah, bueno, todo lo que sea. Oiga, o sea, pura oferta. Aunque estén en oferta. Pues fíjate que yo ando dando abrazos gratis, ¿no le interesa? No, gratis no. Es una oferta. No, tiene que ser oferta. Ah, bueno, estoy dándolo a 10 pesos. Oiga, y también anda dando besos a 10. Sí, generalmente están en 20. Ah, bueno. Ando barato ahorita. Ahorita están a 5, no sé siquiera uno. No, ahorita ya ando lleno. Ya compró muchas ofertas. Así es. Bueno, pero me puede regatear. ¿En dónde lo vamos a ver? ¿En TikTok, en Instagram? ¿En OnlyFans? Ahí lo veo. No, en YouTube. ¿Me tengo que inscribir o qué? Bueno, inscríbase, pero también al de Canely y al de nosotros. Pero con oferta. Sí, con oferta. Gracias. Se ve bien increíble ya estando aquí por todos los anuncios de promoción que hay. Chécate, de Budweiser, de Bimbo, de calles, por ejemplo, Calle Tepeyacos. O sea, está bien bonito el estilo y todo. Es que se me figura como cuando llegas a un garage de Estados Unidos que tienen así cosas bien locochonas. Bueno, aquí, pero en el mercadito. Literal, aquí al ladito. Chécate, esta rocola antigua. Bueno, anteriormente, los bares o lugares de fiesta, en vez de haber bocinas o que haya el DJ o lo que sea, había estos. Siempre en los mercados es raro encontrarse baños. Sí. Y si vienen en buenos estados. Y si vienen mucha gente al baño. Vienen mucha gente al baño, pues están tomando agua, todo esto, y pues tienen su necesidad y vienen por aquí. Tenemos limpio todo esto siempre. ¿De dónde surgió esta decoración, oiga? La idea fue de un viaje que tuve de muy joven a Estados Unidos y vi algunos negocios, restaurantes y bares que tenían así un poco de todo la decoración. Ok. Y tengo unos años pues empezando a decorar. Sí, está como que así muy agringado todo este rollo. Sí, yo me siento como en el precio de la historia. Ándale, sí. ¿Sabes qué? Como cazadores de tesoros. Ándale, sí. Cuando entran hongaras de Estados Unidos. Sí, en la caja no se sirvieron. Ah, mira, no. ¿Qué es? A ver. Con el Six. ¿El Six ya se lo tomó? ¿Está nuevo o ya has usado? No, ahí vienen otros y ahí agarran uno y lo vuelven a poner. Ah, bueno, es un quitapón. Algún día a lo mejor lo pueden hacer un restaurante. Estaría padre la temática, un restaurante. Y la verdad es que se vería, está muy a gusto aquí. ¿Veas, estamos muy a gusto aquí, Aida? Sí, claro que sí, se viene a estar muy a gusto aquí con nuestro querido amigo de hace mucho tiempo. Ah, mira, aquí sí tienen caña de pescar, hasta la red. Sí. Ah, pues por eso decía, ¿verdad? Que no sabíamos pescar. Andas aquí en el mercado, puedes venir, pasas al baño y sirve que le eches un ojo porque vale la pena. Es como un mini museo, ¿verdad? Sí, la decoración vale mucho la pena. Me ha tocado ver cosas bien raras en los mercados, estilistas. Me ha tocado ver hasta que te checa la presión y todo, pero nunca había visto un podólogo. Oye, es que sí es cierto, o sea, yo creo que lo más raro que me ha tocado es cuando te cortan el pelo en un mercado, pero que te chequen las uñas encarnadas. Tienes una uña enterrada, puedes venirte aquí al mercado a que te la desentierren. Guacha nada más es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tienen ocho meses hasta el tronco de tenis, ¿eh? O sea, aquí vas a encontrar los que andas buscando muy seguramente. De tocho morocho, carnal. A ver, ¿cuáles son los que andan buscando ahorita más lavandito, oiga? A este cabrón. O sea, uno como este, ¿en cuánto andan, carnal? Dos quinientos. Dos quinientos. Oye, ¿esta marca qué onda? Nunca la había escuchado, carnal. Las nubes, son los que más traen, los que más piden. O sea, es como te sientas en las nubes. Sí, andas caminando así como si nada. ¿Dónde te sientas? ¿En el pastel o en... Oye, entonces, ¿estos también? ¿Estos qué onda, carnal? ¿Qué me puedes hablar de estos? Son de Brian James. Ah, sí, el basquetbolista. Sí, el basquetbolista. Órale. Mira, ¿y estos cuánto andan, más o menos? Igual. Dos quinientos. ¿Buscando novio o novia? Novia. ¿Novio? Es que todos dicen que novio. Novia. ¿Seguro? Vamos con las cariñosas, de repente. Pues aquí tengo una, te la disfrazo. Neta, Jimmy. Es más, o sea, voy a decir marcas porque aquí a nosotros nos vale queso, ¿vea? Ni en Liverpool, ni en ninguna otra plaza comercial fuera de Cotorreo, vas a encontrar esa cantidad de tenis, ¿eh? No. O sea, había demasiados, demasiados. Por ejemplo, vas a Liverpool y te encuentras ahí, ¿de qué son? Uno, cincuenta pares. Ajá, pero aquí tienen como trescientos. Sí, como trescientos, cuatrocientos pares, o sea, hay mucha variedad en este mercado. Algo que me ha llamado mucho la atención es que este mercado como que se divide. Te de cuenta que empiezan a salir ramas de que dices, ah, mira, aquí puedes dar vuelta y hay más puestos. Das vuelta ahí y luego llegas y hay tres más y cuatro más, o sea, está muy grande, está revuelto, está chido. Está padre. Vendemos quesadillas, tlacoyos, guaraches, gorditas, estilo México. ¿Qué es un jocoyo? No, tlacoyo. ¿Al fondo? ¿Qué es un tlacoyo? Son gorditas rellenas de frijol, requesón y chicharrón con queso y nopal a la mexicana. Fíjate nada más esa hoyota de barro que tienen ahí, ahí es donde prepara la comida. La verdad es que este mercado me he dado cuenta que son especialistas en comida, hay mucha comida bien chida. Y fíjate, o sea, me doy cuenta también que no nada más venden comida como que típica de aquí de Nuevo León. Ya ves, nos encontramos lo de San Luis, del Estado de México, o sea, como que sí te encuentras varias cosas de todo el país. Sí, chidotas. Bueno, vamos a probar a ver qué tal aquí están los jocoyos y los guaraches. ¡Jocoyo! ¿Qué es lo que anda buscando, hija? Pues de lo que encuentre. Sí, hasta novio. No, no, ya está casada. Llegué casada. Felizmente. Está casada. El amor sí existe. Claro. ¿Cuántos años lleva de casado, hija? Uy, voy a casar en el 97. Ah, ¿ya tiene 30? No, 25, perdóneme. ¿Cuántos años tiene, hija, que se ve muy joven? Tengo 48. Eso no se dice. En CIS parece unos 32. ¿Usted qué ya compró ahorita? Unos shorts para mi viejo. Todavía que no la acompaña, oiga. Oiga, ¿quién manda en la casa a usted o al marido? No, a mi viejo. Ah, muy bien. Ok. No, era para que dijera que usted. No, a mi viejo. Sí, está bien, ¿verdad? ¿Para qué le gano, verdad? De repente la mujer, de repente el viejo no tiene nada de malo. Yo mando cuando estoy yo, ¿verdad? Ah, cuando no está. O cuando está enojada. Ah, sí. O cuando se queda sola. Ah, sí. Yo sola ya que, ¿verdad? ¿A quién le mando, verdad? Pues, ¿qué le manda quedarse sola? Es el de nosotros. Yo pensé que un guarache era chiquito y mira, chico guarachón. No, yo te dije, Fer, que estaba enorme. Oiga, ¿cuánto vale uno de esos? Ciento cuarenta y cinco. ¿Sí? Oiga, ¿y pesa lo mismo que un bebé recién nacido? Más o menos. Sí, ¿verdad? O sea, está bien pesado. A ver, ¿me lo puede prestar? Checa nada más, malvadín. Guacha nada más este guarachón bien empachado, ¿eh? Río. A ver, date. Bueno, dale, gato. A ver. Ciento cuarenta y cinco pesos. Mira nada más el bistecón que te sirve. Vamos a probarlo, a ver qué tal, ¿verdad? Qué rico. Está bien pasada de lanza la asesina. Oye, está bien rico, ¿eh? Yo ya que ya lo he probado. A ver, pero córtame un pedazo, Fer. Este es un tlacoyo. Tiene siendo de avitas. A ver qué tal les gusta. ¿Avitas? ¿Qué es una avita? Es de la planta natural de agua. Checa nada más. Tiene otra forma, no lo quiero decir, pero... Pero la verdad se ve bien rico, ¿eh? Se ve bueno. Vamos a probarlo. Tenjimi, si quieres tú, cómete este. No. Ya agarré un pedacito. Me doy cuenta que trae frijolito negro, Fer. Y yo le mixté ahí con la adobada normal y con la asesina. Pues normalita, asesina normal y asesina adobada. A mí en lo especial me gustó mucho la adobada, ¿eh? Está bien rica, ¿eh? Muy sabrosa. Vamos a probar este. Está muy rico también, ¿eh? Porque adentro como que está relleno de frijoles y todo este rollo. Se queda como el dato de aquí en el mercado. Vas a encontrar mucha comida muy rica. Vas a encontrar bastantes negocios de comida. Artesanías, decoración. Pero yo siento que más que nada es comida y ropa. Oiga, doñita. ¿Cómo se llama aquí el negocio? Quesadillas, doña Coti. Quesadillas, doña Coti. Para que te eches la vuelta aquí. Ay, Coti. Ay, qué cochita. Nalvado, te dejamos con estas opciones bien chidotas. Esperemos que te haya gustado este video aquí del mercado de penitenciaría. Ya te la sabes. Si quieres venir aquí, se pone los días domingo. De un horario como de 8 o 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así es. Te bajas en la estación del metro penitenciaría y ya llegas aquí. Así es. Y está muy sabroso todo lo de aquí. Así que te lo recomendamos ampliamente en Mercado Penitenciaría. Y ya te la sabes, Malvay. Nosotros te enseñamos qué hacer, a dónde ir y qué comer en todo México. Nos vemos en el siguiente video. No se les olvide activar la campanita. Sí. Adiós. No se les olvide activar la campanita. No se les olvide activar la campanita.